Alafia, good evening, bonsoir, muy buenas noches. Soy Illa Yanina del ECBE o Comunidad de Artes Curativas conocida como el Healing Arts ECBE y estos son los miércoles de Tradiciones y Cultura de Only Good Music Radio. Sintonícenos en www.ogmusicradio.com y para preguntas pueden escribirnos al inbox arroba ha.ecbe en Instagram o Facebook. Este podcast es traído a ustedes cortesía del Healing Arts ECBE, creatividad que cura, Only Good Music Radio, conectando cultura, la Fundación Arnold Walters, uniendo puentes culturales y está su servidora Illa Yanina del ECBE, sanadora y promotora cultural. Conectando cultura, only good music, uniendo raíces, conectando cultura, OG Music Radio, OG Music Radio, conectando cultura. En el Healing Arts ECBE, las artes curativas ofrecen un enfoque creativo y holístico dirigido a promover bienestar y cambio en niños y adultos, con sistemas, terapias y prácticas organizadas en torno a las ciencias espirituales, el arte y la cultura. Soy Illa Yanina y los invito a descubrir nuestros servicios, eventos y propuestas con nuestro equipo de sanadores, artistas, educadores, promotores, activistas y profesionales de distintas disciplinas alrededor del mundo, siempre al servicio de la comunidad. Síganos en nuestras redes sociales arroba ha.ecbe en Instagram y Facebook. Familia, siguiendo con nuestros rituales de la semana pasada que hablábamos en el programa anterior sobre sanación ancestral, esa herramienta muy poderosa que nos sirve a reencontrarnos con nuestro pasado. Es importante recordar quiénes eran nuestros ancestros. Así que lo primero que hicimos fue sugerirles que lo armaran, que armaran un árbol genealógico, empezando por los nombres de esos abuelos, de esos tíos abuelos, por supuesto, y también irse a ver a esas familias, a esos líderes de clubes cívicos, a esos vecinos, a esa gente que ha estado en tu comunidad por bastante tiempo y que conocen cómo funcionaba, conocían todos los mecanismos, conocían todas las familias, conocían la estructura de la comunidad. Eso es muy importante. Así que ya al irnos más atrás y entonces comenzar a buscar esos nombres de esos abuelos, de esas tías abuelas, de esos primos, de esos familiares, incluso en tierras lejanas, porque no todos viven en nuestra comunidad, logramos entender entonces que había diferentes tipos de personas, diferentes tipos de vidas y de oficios. Y los oficios son muy importantes porque mucho de lo que nosotros hacemos es lo que nosotros heredamos. Siempre decimos que lo que se hereda no se hurta porque es algo que nos es natural. Imagínense que hay familias, por ejemplo, personas que han encontrado que en el edificio donde ellos vivían había un cuidador, un conserje. En esa época era como un cuidador, una persona que ayudaba a todos los inquilinos y vecinos del edificio y que esa persona luego sus hijos heredaron algún tipo de, es como una habilidad, ¿no? Eso se hereda. Y luego el nieto viene siendo un conserje de un hotel muy grande, muy famoso y se da cuenta que ese tipo de oficio, eso que les natura a su familia, ha estado en su línea ancestral, en su familia desde hace mucho tiempo, comenzando con su abuelo o su bisabuelo. Así que imagínense lo bonito que es reencontrarse con esa realidad y ver que en realidad nosotros no estamos inventando nada. Es algo que hemos heredado y como dijimos anteriormente, lo que se hereda no se hurta. Así que emprendiendo ese viaje hacia atrás, volviendo hacia atrás, recogiendo lo que está en el pasado, nos encontramos entonces con figuras, con nombres específicos, con actitudes, con oficios y todas esas cosas que hacen muy rico el tejido familiar. La vez pasada hablábamos del famoso tejido comunitario que tenemos que comenzar a reparar y es muy importante entonces para poder reparar el tejido, saber qué venía antes, qué hubo antes, quiénes vivieron, dónde vivieron, cómo vivieron. Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos esa información? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos ese análisis sobre lo que hubo y lo que yace en el pasado? Pues, lo bonito aquí va a ser observar, ver, analizar y comparar. Ver qué hemos heredado, quién ha heredado qué, qué tipo de conductas se ven en nuestras familias. Especialmente cuando esas conductas a veces son un poco, son negativas y son cosas que la familia ha heredado, como hablábamos la vez pasada. Hay problemas de alcoholismo, hay problemas de ausentismo, hay problemas de deserción escolar en algunas comunidades. Y siempre hablábamos de reparar el tejido. Así que ya cuando uno sabe eso, como padres de familia, y sobre todo las personas, los cuidadores, las personas que son las que están a cargo de cuidar a esos niños y de guiarlos, los maestros, tenemos que reforzar. Es entonces tiempo de reforzar ciertos patrones que nos van a permitir continuar a sanar y a reparar ese tejido comunitario, familiar y a veces hasta personal, porque a veces el problema no realmente no se encuentra en la comunidad, sino en cada persona. Y tenemos que traerlo al plano personal siempre. Siempre es una cuestión de redefinir las cosas y autodescubrirse para entonces aplicar, bueno, traer, como decíamos, lo que está en la oscuridad, traerlo a la luz. Y cuando ya eso está en la luz, entonces comenzar a entenderlo, interiorizarlo y posteriormente entonces buscar herramientas para repararlo, para sanarlo, para no dejar que nuestros hijos y nuestros familiares y incluso nuestra comunidad tenga que lidiar con esos patrones negativos. Ahora bien, una persona me preguntaba y me escribía, me dice, Yaya Nina, pero yo tengo familiares que son, para ellos ese es un problema, porque dice, pero es que son viajeros y son personas que se van, no se quedan mucho tiempo en un lugar. Bueno, eso tiene en parte que ver con el destino de ciertas personas. Ciertas personas no están destinadas a quedarse en un lugar, eso no es algo que haya que forzosamente reparar, pero es algo que hay que entender. Algunas personas son viajeros de por naturaleza, se transfieren a otros lugares, porque son personas que están, son como, digamos, mensajeros, son personas que van de un lugar a otro, llevan noticias, llevan conocimiento, llevan un saber distinto y se van de lugar en lugar también extrayendo información, buscando información y luego a veces sí se regresan a su tierra natal y van de vuelta con algo que puede ser una innovación, algo que es innovador, algo que es nuevo, algo que nunca se había hecho antes y esos viajeros también nos ayudan a enriquecer la comunidad. Así que realmente eso no es algo que haya que reparar, es algo que hay que entender. Y sí, lo que sí habría que reparar en ese, porque me lo pregunta la persona y me dice, pero ¿qué se hace? En ese caso, pues, lo que sí hay que entender es que a veces partir no siempre es tan factible partir cuando uno le da la gana. Sí, a veces hay chiquillos en la escuela, hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer. Uno tiene que también enmarcarse en una realidad y ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y entonces, de acuerdo a eso, entonces, hacer sus planes de viajes y ver cuándo es que uno se puede mover, hacia dónde. Y tratar, en todo esto de los viajes también hay una forma de hacerlo de una forma más segura, no solamente yéndose hacia la aventura así, tirándose hacia la mar, echándose a la mar, sino planeando, planeando esos viajes, tratar de hacer conexiones con personas en otras comunidades y una conexión real. No como quien llega y saquea y se aprovecha y extrae. No, hacer contactos comunitarios. Eso se va a ver mucho ahora, que la gente no va a poder viajar tanto como viajaban antes por la cuestión del COVID y de las pandemias. Y también porque nos exigen que cuando lleguemos a un lugar nos quedemos un cierto tiempo en cuarentena y al llegar a nuestras casas también tenemos que estar un cierto tiempo aislados en cuarentena para no infectar al resto de la comunidad o a la familia. Entonces, lo que ahora se está haciendo más es que las conexiones comunitarias en esos viajes y en esas aventuras, las conexiones comunitarias están siendo mucho más pensadas, más estructuradas, haciendo conexiones verdaderas con personas en otros países y de forma honesta. Decirles, bueno, yo tengo este plan, voy a hacer esto. Ese es un tipo de reparación, de ver cómo uno refuerza el tejido comunitario. Y recuerdo muy bien la vez pasada que justamente he recibido aquí en mi casa a varios artistas y son promotores culturales que han estado haciendo un trabajo muy interesante a nivel, son viajeros, son viajeros y son personas que han estado haciendo un trabajo muy interesante a nivel de reparaciones rítmicas y reparaciones sociales y culturales de la etnia negra. Porque es, como decimos, hay muchas cosas que estamos redescubriéndonos, estamos yéndonos hacia atrás, buscando nuestros orígenes. Y entonces estos compañeros, la vez pasada, por ejemplo, hablando con el compañero Amir Whitaker, que vino hasta Panamá en un viaje de reparaciones rítmicas de todos los ritmos africanos y afros de nuestra América. Es un proyecto muy interesante que se llama Rhythmic Reparations y los ritmos del éxodo, porque eso fue un gran éxodo que hubo en África, ¿verdad? Entonces, en esas reparaciones rítmicas, él se fue a diferentes países buscando los ritmos, como le decíamos, hay tantos ritmos afro, desde el reggae, el ska, todos los ritmos caribeños, todos los ritmos de tambor, yéndose a todos esos ritmos que son del folclore nacional, todos esos ritmos que incluyen tambores, y sabemos que los tambores en diferentes países hay de diferentes tamaños con diferentes nombres. Algunos representan la madre, otros representan el padre, otros representan la trinidad, otros representan, por ejemplo, el hijo, que es el tambor pequeño, o el tambor que habla. Entonces, en ese clamor de buscar esa reparación y de buscar esos orígenes, Amir toma este, emprende este viaje, no es un viajero, emprende este viaje y se va buscando esos ritmos, esas historias, y entonces encontrar esas historias es como un viaje genealógico que hizo él también, ¿no? Entonces, él encuentra muchos de los orígenes de su propia familia, de su propia comunidad, y manifestaciones culturales que se ven en los Estados Unidos, en América, en América Latina, y sobre todo en la América Negra. Ese mundo afrolatino que ahora está siendo más conocido, ese es un tipo de reparación que creo que tiene que iniciarse, y que ya se inició, porque es una comunidad que se conoce menos, porque ha estado como que en las sombras por mucho tiempo, y como decíamos que hay que traer cosas a la luz, entonces sería bueno ahora redescubrir cómo viven esos afrolatinos, dónde viven, cómo viven, qué han hecho, cómo han contribuido al tejido cultural y comunitario. Entonces, con Amir, pues, emprendimos ese viaje, él llegó acá a Panamá, estuvimos viendo cómo incluirnos, pues, en ese viaje de descubrimiento de él, y entonces vimos una forma, en mi caso, por ejemplo, nosotros hicimos un registro, porque yo soy sacerdotisa yoruba, hicimos un registro para ver cómo iba él, cómo andaba, qué hacía, cómo le iba a ir, y entonces vimos que era un viaje muy enriquecedor, con algunos, obviamente, algunos retos, pero ese viaje lo llevó a él a descubrir orígenes, culturas, ritmos, cadencias, y también un lenguaje propio que tenemos los afrolatinos de cómo comunicarnos con el mundo. Es una comunidad muy vibrante, muy viva, muy sincera también, en la forma en que hablamos y nos expresamos. Y entonces, toda esa expresión cultural que estamos tratando de rescatar viene siendo ese viaje que uno emprende. Hablábamos de los árboles genealógicos, pero este es un viaje que uno emprende hacia algo que es desconocido y que uno está tratando de traer cosas a la luz, para ver cómo es el mundo afrolatino. Porque de los afrolatinos se ha escrito menos que sobre los latinos en general, o los latinoamericanos. Entonces, hay libros, hay historias que contar, hay libros que escribir, hay poemas que recitar, hay muchas cosas que podemos decir sobre el mundo afrolatino y sobre la historia de cómo nuestros próceres afrolatinos ayudaron en esos procesos de independencia. ¿Y todo eso para qué? Para poder sentirnos mejor de quiénes somos, de quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Ese es un viaje muy importante que estas reparaciones de tipo social y personal nos permiten hacer para conocer quiénes éramos, a dónde fuimos, cómo llegamos, dónde fuimos, cómo contribuimos a nuestra familia, a nuestras comunidades y, por supuesto, al tejido social en general. OG Music Radio Síguenos en las redes Instagram, arroba OnlyGoodMusicRadio y Facebook, OG Music Radio. Ya lo saben, Conectando Cultura, Buena Música, OnlyGoodMusic. Y en esos viajes de descubrimientos, el que emprendimos con Amir, también emprendimos mucho antes de eso, un viaje con algunos amigos que son panameños y que viven en los Estados Unidos, específicamente en el caso de Nicky Campbell y Puentes de Poder. Hace unos años comenzamos talleres de danza, terapia africana y de percuterapia también con tambores y todo eso. Entonces, comenzamos ese viaje porque nos dimos cuenta que las personas en las comunidades necesitaban sanar, sanar en comunidad. Y en África, nada realmente, nada se hace realmente de forma individual. Algunas cosas son trabajo personal, individual, siempre lo hay. Pero para sanar, la forma de sanación ancestral, la forma de sanación comunitaria que tenemos nosotros, es una forma conjunta, en comunidad con otras personas, siempre respetando los espacios, porque ustedes saben que en la danza uno tiene un cierto espacio que puede ser reducido o puede ser muy amplio, pero siempre tratando de sanar en comunidad. Incluso hay estructuras, porque los grandes ballets africanos, los grandes estos ballets folclóricos africanos que hicieron muchos viajes por Europa con aquellos grandes presidentes de las primeras repúblicas africanas, como Le Merveille d'Afrique y muchos otros ballets africanos, cuando ellos daban talleres de danza, ellos tenían una estructura, ellos comenzaban obviamente los desplazamientos en filas, cada una había filas de siete, ocho personas, cinco personas, y en ese desplazamiento en filas, primero obviamente se trabajan los pasos de la danza, que son tres, cuatro pasos básicos, y luego se pasa a el desplazamiento, se practican esos pasos y luego se va a un desplazamiento en filas, porque nosotros era para desplazarse y hacerlo en movimiento, toda la expresión corporal, la expresión de las manos, los movimientos del cuerpo, que obviamente exigen diferentes cosas, tanto una aptitud quizá física, pero al mismo tiempo emocional, porque ahí siempre se mueve energía, de hecho por eso es que mucha gente piensa que la danza africana es ritual y sí lo es, es ritual, hay un lenguaje, estamos a veces moviendo partes de nuestro cuerpo que nosotros no movemos, y el tambor, que es el instrumento por el medio del cual se comunican los espíritus, y el mundo ancestral, el mundo espiritual, entonces con cada toque de tambor, nosotros estamos reafirmando algo, diciendo algo, sanando algo, siempre, entonces cuando comenzamos los talleres de danza, y percusión tradicional africana, y de danza terapia, pues sí hubo una gran aceptación, la gente venía, y la gente sale de esos talleres súper, o sea con la vitalidad por ahí arriba, salen enérgicos, salen con mucha vitalidad, y es porque estamos uniendo cuerpo, y las emociones con el espíritu, y todo eso se mueve en conjunto, se mueve en comunidad, ese ha sido un tipo de sanación ancestral que tenemos nosotros, y lo podemos hacer de hecho en parques, en casas, en gimnasios, pero últimamente lo estuvimos haciendo en parques, porque también estábamos tratando de hacer una comunión con la naturaleza, y esa es parte de la sanación ancestral, que van a ver entre los afrolatinos y los afrodescendientes, que es como estar, it's like being in church, nosotros decimos que es como estar en la iglesia, porque vamos al templo, pero es nuestro templo interno, y estamos en comunidad, porque todo lo que hacemos en África lo hacemos en comunidad, muchas de las cosas las hacemos en comunidad, y al mismo tiempo estamos en un marco espiritual, en el que movemos todo, las neuronas, el cuerpo, el espíritu, la mente, las emociones salen, afloran, y luego en esa ejecución de esos talleres, tenemos una parte que se llama el Bantava, que es un círculo de sanación, pero es un círculo también donde las personas van entonces a reproducir aquel paso, aquel movimiento que más se quedó con ellos, y son puros solos, y en eso salen esas expresiones, esas expresiones faciales, esos gritos de júbilo, y sale todo eso a relucir, porque estamos sacando lo que tenemos por dentro, así que todos los tipos de sanación ancestral que ustedes van a ver con nosotros, tanto a nivel del culto ancestral, a nivel de la danza terapia, a nivel de los drum circles, que son los círculos de tambores, a nivel de los cursos que también damos, porque en estos momentos estamos dando un curso de danza congo, al cual los invito, danza tambor y canto, que son los congos de acá de Panamá, la cultura congo, que es patrimonio de la humanidad ahora, estamos haciendo un taller para que la gente redescubra, o descubra, los que no conocen, esos ritmos, esos tambores de orden, como el tambor de orden portobeleño, como la, ustedes saben, el ritmo congo, la cumbia, todos esos tambores que son manifestaciones de la cultura, que son, que obviamente se desarrollaron en una época específica, porque fue durante la época del cimarronaje, y la época en que hubo esa rebeldía de los esclavos, los hombres y mujeres esclavizados, porque realmente no llegaron esclavos, fueron esclavizados, como siempre dijimos, eran hombres libres, mujeres libres que sacaron de África, y fueron esclavizados, y traído a las Américas, entonces, esos, esas manifestaciones culturales, que también a veces son espirituales, religiosas, que son comunitarias, están siendo descubiertas ahora, porque, aún existen en esas comunidades, si vamos a todas las comunidades del Pacífico, y del Atlántico, panameño, del Caribe, vamos a ver manifestaciones culturales, en todas, y específicamente en el caso de Panamá, donde hubo una gran presencia africana, en todo lo que es, la provincia de Colón, la provincia de Darién, incluso en la provincia de Panamá, y en las provincias centrales, donde hubo minas, y donde hubo también pesquerías de perlas, en el archipiélago de las perlas, y donde hubo mucha actividad, de las colonias, porque tuvimos también las grandes ferias de Portobelo, donde había una gran cantidad de productos, que se mercadeaban en esa época, y aparte también los esclavos que se traían, a los grandes puertos como Cartagena, y acá en Portobelo, donde hubo las ferias, uno ve toda esa manifestación que ha quedado, y por mucho tiempo, no se entendía que parte de lo que los afrodescendientes, tienen que hacer para sanar, es entender sus orígenes, entender por ejemplo, que todos esos toques de tambor, todas esas cumbias, todos esos tamboritos, el tambor es africano, eso nos viene de África, es una cosa netamente africana, existen todas las culturas, pero su manifestación primera es África, y con esa presencia de ese tambor, que es la base de todas nuestras danzas, vienen todos esos ritmos regionales, que podemos encontrar aquí en América, todos esos gritos libertarios, esos freedom songs, todas esas fusiones que hay ahora, todo ese renacer cultural, que se ve en pueblos que estaban como dormidos, ellos siempre han tenido sus carnavales, sus fiestas, pero la gente no le interesaba ir a aprender la cultura de esos pueblos, ahora vienen por ejemplo europeos, y vienen personas de otros países, y vienen a tomarse, es una cosa interesante, la gente viene hasta acá a tomarse fotos, enfrente de esas casas criollas de madera, que a veces le llaman casas brujas, pero que son casas criollas de madera, que tienen estos colores muy vibrantes, y viene gente a tomarse fotos, enfrente de esas casas, a comer la comida criolla, a participar en las fiestas, en los carnavales, en todas las manifestaciones culturales, a comprar los vestuarios, y si lo hacen, no lo hacen solamente por diversión o por turismo, lo hacen buscando una conexión, una conexión que es importante establecer entre culturas, lo que pasa es que por mucho tiempo la gente idealizó mucho Europa, y se iban a Europa, y iban para allá a ver los edificios y los monumentos, y no nos dábamos cuenta que hay gente de allá que venía para acá, buscando entonces esa raíz africana, la raíz indígena, la raíz criolla, mestiza, que también es muy rica porque ha sido una fusión de culturas, entonces, eso, todo eso sana, sana, la gente siempre decía, pero por qué todos esos Europos vienen para acá, y se tiran ahí en las playas, y comen nuestra comida, y se van a todas las fiestas de barrio, ellos estaban buscando de forma intrínseca, un tipo de sanación, un tipo de conexión que a veces ellos no encuentran en sus países, y que sí encuentran acá, donde la gente es un poco más abierta, porque hay más sol, hay más alegría, todo eso, ¿verdad? Entonces, la gente siempre se pregunta, ¿por qué siempre la gente atraída a lo nuestro? Lo nuestro, es calor, lo nuestro, es emoción, es espíritu, es vigor, todas esas cosas que tenemos los afrodescendientes, y que sirven en la sanación ancestral, es lo que estamos tratando de traer nuevamente a la luz, a la luz de quienes por mucho tiempo quisieron negar, que eso es parte integral de la sanación que tiene que ocurrir aquí en América Latina, tanto conocer las raíces indígenas, conocer las raíces negras, también conocer la raíz europea, aunque esa es la que más se ha estudiado, porque las otras se han estudiado menos, pero también conocer ahora ese mundo afrolatino, ese mundo afrodescendiente, ese mundo mestizo, ese mundo indígena, todos esos mundos que no se conocían antes, y manifestaciones que no se estudiaban antes, ahora la gente está, ahora hay más estudios, hay más antropólogos, hay más estudios africanos, hay más folclor, antes lo había, pero ahora se está notando que el arte, y sobre todo con esto del COVID, lo que nos ha sucedido acá, ahora la gente se da cuenta que es importante rescatar todas esas manifestaciones folclóricas y culturales, porque es lo que hay, y deportivas también, incluso de algunos deportes que son antes de la colonización, porque la gente se da cuenta que no te ayuda a sanar estar en una oficina 24, 7 o 12 horas al día, lo que te ayuda a sanar es esa conexión con tu familia, con tu comunidad, con tu espíritu, y el arte, y eso es lo que estamos luchando ahora, cuando la gente habla de descolonizar, y de quitarle fondos forzamente a la policía, para redistribuirlo a las artes, que haya más psicólogos, más arte, más cultura, más deporte, más centros comunitarios y centros culturales, más manifestaciones de tipo públicas, en los parques, para que menos vigilancia, y más conexión con la gente, más unidad, todo eso viene a ser parte de la sanación de este siglo, de esta generación, que estamos buscando, para que haya menos violencia, y más paz, menos ignorancia, y más conocimiento, y conocimiento sobre todo del otro, no de la cultura dominante, que quiso imponer una cultura para todos, como que una talla para todo el mundo, como cuando tú compras una ropa, y le tiene que quedar a todo el mundo, de one size fits all, no es eso, tenemos que conocer la diversidad, de lenguajes, de sabores, de culturas, de idiomas, es muy importante también conocer los idiomas regionales, que ahora todo eso se está rescatando, hay cátedras de estudios patuá, ahora, también queremos una cátedra de estudios congo, de lenguaje congo, aquí en Panamá, y de muchas otras manifestaciones, que son necesarias, para que la gente entienda, todo ese rico tejido cultural, diverso, que es la raza humana, porque, lo de las razas lo inventaron, porque realmente la única raza es la raza humana, homo sapiens sapiens, como decimos, hay diferentes culturas, y diferentes regiones, y quizá tonos de piel, pero hay una sola raza, y es la raza humana, así que con eso vamos a irnos, nuevamente a África, buscando nuestros orígenes, vamos a escuchar diferentes piezas musicales, vamos a irnos primero, con piezas de tambor, así que, vámonos a África, vámonos a esos ritmos de cosecha, porque se acerca la cosecha, ahorita estamos en verano, en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur, vámonos a un ritmo de cosecha, que se llama caza, es un baile de cosecha, de la gente, del pueblo mandingo, malinque, de Guinea Oriental, la palabra significa granero, caza, durante el tiempo de cosecha, los granjeros van a las fincas, que algunas veces están un poco lejos, y entonces alzan un campamento, lo levantan, por el tiempo que sea necesario, y entonces algunas mujeres van a preparar las comidas, y durante el día, los tamborileros tocan caza, para dar apoyo a esos trabajadores en el campo, y cuando la cosecha se completa, hay una gran fiesta en el pueblo, llamada Casa Lodón, así que vámonos con el ritmo caza, de Mamadi Keita, en esta ocasión, que nos interpreta el ritmo de cosecha caza, y recordemos entonces a África, a esa sanación en comunidad, a esos cantos comunitarios, a esa polifonía, a esa diversidad, y a toda esa riqueza, que nos trae la afrodescendencia, en toda su magnitud. ¡Aché! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero que ahora no queremos que sea una resistencia, ahora queremos ya resultados, queremos reparaciones, queremos reparación no solamente monetaria, porque la reparación no es solamente monetaria. Hay reparaciones de otro tipo, hay reparaciones sociales, hay leyes que se pueden votar y que se pueden implementar para ya detener y eliminar ciertos abusos en violencia, en brutalidad policial. Hay ciertas dinámicas o ciertas legislaciones e incluso ciertos mecanismos que pueden ser implementados para que la gente tenga más acceso a la educación, al crédito, a por ejemplo la más igualdad. Hay toda clase de mecanismos de resistencia, pero también hay muchos mecanismos de reparación. Por muchos años se resistió y la resistencia fue real después de una esclavitud difícil y de cuatro siglos, tres siglos de esclavitud viene la integración que es difícil porque viene una segregación en muchos estados donde a la gente la mantenían viviendo en ciertos lugares para que no se mezclaran con otros. De hecho, me decía la vez pasada una persona que eso es lo que ha creado tantos disturbios en nuestras ciudades, el hecho de que por mantener a las personas que son trabajadoras en ciertos sectores de la ciudad, tengan que cruzar toda la ciudad para ir a trabajar en los sectores que son productivos, precisamente porque quieren mantener a esa gente lejos de esas áreas. Entonces eso crea más tranques, como decimos aquí, esos tranques comunales que son ese tráfico pesado que se crea por tanta aglomeración de personas en la calle. Pues todas esas cosas, todo eso salen a relucir en nuestros cantos, toda esa resistencia que ahora queremos que se traduzca finalmente en reparaciones, reparaciones, como les dije, de todo índole que le permita a las personas ya superar ciertas cosas, salir adelante, progresar. Porque lo que estamos buscando al final del día es luz y progreso. Entonces, esos cantos, esos cantos negros, ese clamor, ese lamento, se ve en muchos de nuestros, igual seguimos transmitiéndolo a nuestras expresiones culturales, incluso los artistas, los pintores. Pero en la danza, por ejemplo, en el tambor congo, vemos esa mezcla de movimientos, de percusión, de sonidos fuertes, de colores. Vemos también en la danza y en las manifestaciones, vemos esas máscaras, esa magia de esos cantos efervescentes. Y ellos cantan muchas veces, todas nuestras culturas regionales lo hacen en todos los países, siempre cantan ese lamento. Y por ejemplo, en la pieza que se llama Ola de la Mar, Santa Isabel se quema. Es que tenemos una pieza aquí que vamos a pasar ahora, que vamos a ponerles, Grupo Congo Baile y Tradición, que nos canta Ola de la Mar y cómo se quema un poblado que se llama Santa Isabel. Pero anteriormente a eso, durante el cimarronaje, siempre los negros rebeldes trataron de siempre mantener sus comunidades ocultas, lejos de, para poder ser, esos son esos brotes libertarios, para poder mantener sus comunidades libres y que no fueran, porque la idea era que los iban a volver a atrapar, iban a volver a ponerlos en cautiverio. Así que ellos trataban de mantener sus comunidades en lugares de muy difícil acceso. A veces en pantanos, como en Estados Unidos pasó muchas veces, que algunos grupos se desarrollaron y vivieron en pantanos, porque eran áreas donde nadie iba, o en lugares altos de la montaña, o pasando por territorios de muy, muy difícil acceso. Igual, algunos de esos caceríos, esos quilombos, esos palenques, esos asentamientos cimarrones, los asentamientos de negros rebeldes, esos eran atacados, a veces descubiertos por algún informante o por algún grupo de cacería que iba detrás de los que se habían escapado. Y muchas veces ellos mismos quemaban sus poblados para que no encontraran ninguna evidencia, o los poblados eran quemados por los colonizadores para que no quedara nada, para que no pudieran volver a nada. Entonces, en la canción Ola de la Mar, Santa Isabel se quema, vamos a escuchar esos cantos ricos de la cultura Congo, que nos hablan de ese lamento, ese clamor, esas historias, esos relatos que recuerdan cómo fue la historia del cimarronaje, porque muchas veces nuestra cultura, como dijimos, no ha sido escrita, está siendo descubierta, pero siempre la podemos encontrar en los cantos y bailes regionales y en esas expresiones culturales. Entonces, ahora mismo estamos dando un taller, como les decía anteriormente, de baile, canto y danza Congo, con tres artistas, Eric Blanquizet, la profesora Krishna Camarena y Nikki Campbell, que está en Los Ángeles, y aquí nosotros acá en Panamá, para que la gente descubra esa rica raíz africana, afrodescendiente, cimarrona, rebelde, esa resistencia que aún tenemos en la sangre y que siempre identificamos y cantamos y relatamos en nuestras canciones. Entonces, los dejo con Ola de la Mar, Santa Isabel se quema, recordando esas historias tristes, esos lamentos, ese clamor de resistencia, pero también de libertad. ¡Viva Nengre! Hola, 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 hola de la mar, mi santa se está quemando por falta de agua. Hola, 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 Mi santa se está quemando por falta de agua Hola, 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 ay hola de la mar Pobrecita de mi santa la dejan quemar Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Hola, 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 ay esto que será Pobrecita de mi santa la dejan quemar Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Pobre viento frío, ay él quiso ayudar Ay llamaron a Palenque y no pudo hacer nada Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Pobrecita de mi santa la dejan quemar Y él quiso ayudar Ay llamaron a Palenque y no pudo hacer nada Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Ay corran mujeres, ay vengan a ver La desgracia de mi pueblo de Santa Isabel Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Y santa se tiene lo que yo quería Ay una buena puerta, agua y tubería Hola, 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 hola de la mar Mi santa se está quemando por falta de agua Hola, 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 hola de la mar O.G. Music Radio Síguenos en las redes Instagram, arroba Only Good Music Radio Y Facebook, O.G. Music Radio Ya lo saben, conectando cultura Buena música Only Good Music Vamos a terminar con un ritual Siempre terminamos nuestros podcasts Y nuestras grabaciones con un pequeño ritual Recordando a nuestros ancestros De esa lista que pudieron idear De que pudieron diseñar con la ayuda de sus familiares Y de vecinos Y de algunos líderes comunitarios Sabiendo ya, conociendo ya las historias De nuestros ancestros y de nuestros familiares Vamos a elevarlos Vamos a hacer un poquito de elevación comunitaria Pero sobre todo familiar ¿Y cómo vamos a hacer eso? Yo sé que ahorita ya no hay tantos libros Como antes en las casas Así que vamos a Traten de buscar libros gruesos Cajas de zapatos O cajas de galletas De esas gruesas De esas grandes Que hay allá por ahí Cualquier caja que puedan utilizar Que no sea muy grande De tamaño mediano Y vamos a hacer una elevación ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a poner la primera capa O el primer libro O la primera cajita Y vamos a poner el nombre de un ancestro Que quisiéramos elevar Los ancestros necesitan elevación Necesitan Para ellos poder ayudarnos Necesitan estar en comunicación con nosotros Pero en el caso de muchos ancestros Ellos no se han elevado Le hace falta Como dicen Más cariño De la familia Más calor Y también A veces la gente Les dice misas Para que se eleven Y vamos a mencionar Esos nombres Les vamos a agarrar La primera cajita O el primer libro Y vamos a poner un nombre Y vamos a decir ese nombre Tres veces Y vamos a darles luz Si hay gente Que prende una vela blanca Para hacer este ejercicio Y lo dejan allí Puede ser esas velitas De pebetero O puede ser una sola vela blanca En el piso siempre Y vamos a comenzar a elevarlos Cada vez que vamos a decir un nombre Vamos a poner otro libro Otra capa Y otra capa Hasta poder elevarlos Lo más posible Llegando hasta el techo Si hay que llegar Pero es para que ellos Puedan elevarse Y acceder Y tener más fuerza En el mundo ancestral Porque una vez que ellos Acceden al mundo ancestral Ellos pueden ayudarnos A nosotros acá Esa es la riqueza De la conexión Con los ancestros Del culto De los ancestros De la veneración A los ancestros Ya cuando uno accede Al mundo ancestral Uno tiene información Porque eso Es lo único Que uno se lleva Uno se lleva Las emociones vividas Los momentos vividos El cariño El amor Todo lo que uno aprendió En la escuela O en los estudios Y sobre todo Uno se lleva Entonces es información Y esa información Va a ir al cúmulo Al caudal ancestral De nuestra línea ancestral Y la va a enriquecer ¿Cómo la va a enriquecer? Pues dependiendo De qué hubo En nuestra familia Qué tipo de profesiones De oficios Qué tipo de relaciones Y qué tipo de situaciones Las situaciones buenas O malas Forman parte De ese cúmulo De información Y cuando uno ha vivido Experiencias traumáticas Siempre por ejemplo Del otro lado del velo En el plano ancestral Hay una persona Que conoce Cómo salirse De esa situación Porque ya la vivió Ya tiene la información Ya podemos Entonces Como Quien conecta Se conecta Como que uno Uno se enchufa Así como un enchufe Que uno se conecta Como en Al tomacorriente Y uno busca La fuente Ellos son como La central eléctrica Y nosotros somos Como Nosotros usamos El enchufe Que vendría siendo La oración O la veneración A los ancestros O el culto A los ancestros Lo utilizamos Como una especie De conexión Y utilizamos Cantos Utilizamos Rezos Utilizamos Tambor Danza Ahí Es donde están Todas esas manifestaciones Culturales Que la gente se pregunta ¿Para qué sirve el arte? Yo les puedo decir Que el arte sirve Para muchas cosas Una de las formas Más bellas De utilizar el arte Es justamente Venerando a los ancestros Lo hacemos Como les dije Por medio del tambor La danza El canto La poesía Si tienen poesías Que quieran recitar En ese momento Lo pueden hacer Y sencillamente Si quieren hablarles Hablar Pareciera que Le estuviéramos hablando A la pared Pero no le estamos hablando A la pared Una vez que uno hace Uno primero Se presenta Pide Que esa conexión Sea segura Nosotros siempre Lo hacemos Por medio del Ewa Porque como él Es el señor De los caminos Y es el que protege Todas las encrucijadas Y todas las situaciones Él no permite Que entonces Esa comunicación Vaya a ser De alguna forma Estropeada O que en esa comunicación O que en esa comunicación Hay interferencia Así que para no crear Interferencias Entre este plano Y el otro Nosotros comenzamos Por pedirle A El Ewa Eshu El señor de los caminos Y la energía De las encrucijadas Porque estamos Accediendo A otro plano Que él Se asegura Que esa comunicación No sufre interferencias Sea clara Y se asegura Entonces Muchas veces Lo que hacemos Es Comenzamos Con el agua Que es el elemento Universal Por medio del agua Ellos se pueden Comunicar con nosotros La gente pone Una velita blanca Y un vaso de agua ¿Para qué? Para que haya fluidez En la comunicación Y para que ellos Puedan cruzar A este plano O cruzar al otro El agua Es el elemento Entre los dos mundos Entonces Una vez que uno Hace eso Y uno ha establecido Y se asegura Que esa comunicación Es clara Es directa Que no hay interferencias Y uno da gracias Por la luz Y da gracias Por el agua Para que todo sea fluido Entonces uno comienza A poner esos libros Esas cajitas Y uno comienza A decir los nombres De esos ancestros Tres veces Por ejemplo María María Ramírez María Ramírez María Ramírez Te llamo Tú eres mi abuela O tú eres mi tía Te quiero Te llamo Y te levo Por medio de este ritual Y te doy gracias Por todas tus enseñanzas Entonces vamos elevándolos Uno a uno Diciendo esos nombres Y si bueno Si esa pila de libros O de cajitas Llega hasta el techo Pues que siga ahí Esa vela Y ese vaso blanco Esa vela blanca Y ese vaso de agua Van a estar en el piso Lo que se va a elevar Son los libros Y usted va a Y todo es oral Mucho de esto Es esa riqueza oral Que tenemos nosotros Vamos a elevarlos Y vamos a pedirles Que ellos se eleven Al mundo ancestral Y que desde el mundo ancestral Porque nosotros nos encontramos Con ellos En el mundo de los sueños En ese estado onírico Que es muy importante Porque ahí es donde uno A veces hasta recibe información En los sueños O por medio de la intuición Es ahí donde uno va a recibir Ese cúmulo De información ancestral Que nos sirve para defendernos Nos sirve para mejorar Nos sirve para tener más información Porque al final La información es poder Pero esa información Viene muchas veces De personas Que eran parte de nuestra familia Y lo único que ellos quieren ver Es vernos triunfar A ellos les conviene Desde el mundo ancestral Que nosotros triunfemos Que tengamos éxito Que seamos exitosos Porque así el cúmulo ancestral Y la línea ancestral nuestra Crece y se vuelve más poderosa Más fuerte Así que a ellos les conviene Que nos vayan bien Que nos vaya bien a nosotros Así que elevémoslos Cantémosles Si tenemos que hacer poesía Decir poesía Lo que sea que pueda Hacernos conectarnos Con esos ancestros Y llévenles luz Llévenle alegría Y ellos entonces Nos van a devolver alegría Nos van a devolver luz Y en muchos casos También nos van a brindar Esa ayuda que a veces No tenemos de los vivos Pues los espíritus Y los ancestros Nos van entonces A entregar Y ese saber Esa Esos Todos esos conocimientos Que ellos sí tienen Del otro lado Para nuestra Nuestro luz Nuestra luz Y nuestro progreso Luz Y progreso Para ellos Para sus almas Y que descansen En el poder Del amor De sus familias Aquí en la tierra A She Terminamos entonces Con la La canción Amazing Grace De Alex Boyer Es un artista Nigeriano Vive en Londres Y The Five Strings Las cinco cuerdas Cinco violines Es una Versión inspiradora De Amazing Grace De ese rezo De ese clamor Por elevación Por alegría Por recibir La gracia de Dios Y la gracia De nuestros ancestros Así que vamos a terminar Con Amazing Grace Que es una muy bonita Versión Con mucho tambor Mucha alegría Y muy vibrante Para elevar Nuestros corazones Y nuestro espíritu A She Let's grow together Heel together Find true strength From one another Smiles be many Tears are few May all your dreams Come back to you It's a brand new day A brand new way I sing like a bird Brother fly away Up above the mountains Up through the skies My dreams are forever Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!